Música Muy buenas compañeros, compañeras, bienvenidos un día más Aquí estamos de nuevo En nuestra pasión por la caza, como veréis hoy vengo solo Mi compañero hoy no ha podido venir Entonces he decidido venir yo solo porque nos está entrando un animal que pensamos que puede ser interesante Y ya nos ha dado plantón varias veces Así que esperemos que hoy no nos dé plantón Hemos pasado una temporada bastante dura Porque el tema este de las restricciones no nos ha dado su fruto Ya que los animales ibas a la aventura a ver si pasaban por donde te ponías Y ahora la almendra ya está buena Ellos, como es normal, entran a comer Lo único que tienen ahora mismo es almendra Y eso vamos a hacer Esperarlo en bancal de almendros Así que vamos a ver si hoy tenemos suerte Y si no, pues disfrutaremos de la noche Y de la naturaleza Que no es todo abatir De hecho Si no entra el animal que estamos esperando Hoy no voy a... Vamos, no tengo pensado abatir en un principio Porque no tengo a quien darle al animal No tengo ningún compromiso A mí precisamente ahora no me cabe en el congelador Y entonces no vamos a abatir un animal que no vamos a aprovechar Así que, nada Ahora cuando lleguemos al puesto Vamos hablando Aquí estamos ya Hemos llegado al monte ahora mismo Vamos a coger los trastos Y vamos a irnos al puesto Vamos a ver si hoy tenemos más suerte Y nos entra el animal que estamos esperando Vamos a prepararnos los trastos Y nos entra el animal que estamos esperando Y nos entra el animal hilfejo Vamos a darle al tipo Vamos a re 수도 Nos entra el animal que está extendido Como siempre anda Y me gusta Vamos a hacer Vamos a ver si armour Lame Dona Vamos Rhetoros An Vi Gracias por ver el video. 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 Son las dos y he recogido. Así que otro día será y esperemos tener más suerte. Así que, venga chicos, nos vemos otro día. Vale, chao.